La estrategia exige optimizar acciones, que tiene que cambiar acciones. ¿Cuál es su plan de acción? ¿Qué pasa si no vienen sus vestidos? ¿Tiene plan A? ¿Tiene plan B? ¿Sí? ¿Tiene plan A? ¿Tiene plan B? ¿Qué pasa si sus vestidos se traje el vehículo? ¿Qué pasa si no quieren venir? ¿Qué pasa si vienen amenazados? ¿Qué pasa si vienen y no quieren hablar? ¿Tiene su plan B? ¿Cuántos hacen plan A y plan B? Ahí viene lo que decía el colombiano. ¿Qué cosa decía? ¿Observación? ¿Qué más? Observación, observación y veracción. Tú no puedes tener plan A, no puedes tener plan B, no puedes tener plan B consistencia, si no tienes observación, concentración y veracción. Tienes que veracción también, o es que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar el código? ¿Vas a pedir auxilio? ¿Vas a pedirle a sus prendas a la audiencia? ¿Y a tu año? ¿Qué es el camino a tu año? El código 24 no hace todas esas cosas. Siguiente. ¿Se hace o no se hace? ¿Sí? ¿Se hace o no se hace? ¿Se tiene que hacer? ¿Cuáles son los resultados? ¿Verdad? ¿Verdad? Y después, tenemos que hacer el siguiente. ¿Tipo de estrategias? Ah, estrategia de defensa. Acá hay varias estrategias. Estrategia de defensa. Conocer el derecho. ¿Sí? Conocer el derecho. ¿Ustedes utilizan el derecho? ¿No han llamado al marco? ¿No han visto? ¿Lo conocen? ¿Se han representado en la mente? ¿Ustedes se tienen que representar en la mente? ¿O solamente no han leído lo que dice la policía? ¿Qué es que a mí? ¿Leemos nada más? Pero hay que representar. ¿Creen que eso puede suceder? ¿Y qué cosa pasa? ¿Qué puede haber pasado? ¿Dominio del hipocardito? ¿Ustedes tienen que dominar? ¿No puede haber improvisación? ¿Recuerden que no puede la libertad de una persona? Si está en Cuba, la libertad de una persona, tenemos que analizar si es que la persona es inocente, es culpable, o que el cimente de responsabilidad penal podría haber ahí. Lo tenemos que ir pensando, ¿eh? Lo tenemos que ir proyectando, instruyendo el camino por donde va. Y aquí tenemos al frente. Por eso hay que pensar. Por eso nos entrega, ¿qué cosa? Las estrategias. Opciones más ventajosas. ¿Cuáles son las opciones más ventajosas? ¿De acuerdo preparatorio? ¿Principio de oportunidad? ¿Sí? Le vamos a decir, subítete al principio de oportunidad. ¿Y qué decimos ahí? Oye, entonces, si se va al principio de oportunidad, ya no va a tener quien pare en unos cuantos meses. Mejor lo llevo al proceso penal, para que en el proceso penal haya recibido una trota mensual. ¿Se entiende? ¿Alguien puede pensar así? Ya no, no. ¿Ya nadie dice así? No, no. Todo lo que yo hago. No. Todo lo que yo hago. Muy bien. Yo creo que no. Yo creo que no debe existir eso. Ustedes tienen que ir por ese camino. Porque si eliges mal, lo puedes conducir al barranco a su hermano. Tiene que decirle lo que puede pasar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Conocimiento del tipo penal. Conocimiento del tipo penal. ¿Ya conocen el tipo penal? ¿Han revisado el tipo penal? ¿Conocen el ámbito objetivo? ¿Conocen el ámbito subjetivo? Tienen que conocer el ámbito objetivo, el ámbito subjetivo. ¿Qué pasaría si se dice que hay lesiones culposas? ¿Se dice que hay lesiones culposas? ¿Sí? Lesiones culposas. Resulta que el accidente de tránsito impactó a una persona. La persona tiene siete días de incapacidad médico-legal. Siete días de incapacidad médico-legal. Así dicen los resultados del examen médico-legal. Pero la Fiscalía dice que hay lesiones culposas graves con circunstancias agravantes. Ejemplo, esto es un ejemplo. Lesiones culposas graves con circunstancias agravantes. Porque está en el estado de unidad. ¿Necesitas conocer el tipo penal? ¿Qué dice el tipo penal? El tipo penal nos dice que lo primero que tiene que ver es que que se configura el tipo básico, ¿cierto? Se tiene que configurar el tipo básico. El menos básico, que te cuelgas agravantes. Pero si la lesionada tiene siete días de incapacidad, es falta seleccionos. ¡Más agravantes! Este momento es un último ejemplo. Todo el caso de Ares. ¿Sí? Siete días de incapacidad médico-legal. El caso de Ares. El caso de Ares. El delito de lesiones de viaje con circunstancias agravantes. Estado de debilidad. E infracción de reglas de tránsito. ¿Es posible eso? ¿Es posible ir así? ¿Han controlado? ¿Han evaluado? ¿Por estar ocupada la presión preventiva? ¿Han evaluado la imputación jurídica? ¿Yo tengo que evaluar? ¿Y cuánto es el grado de afectación al cuerpo, a la salud, cuatro días de incapacidad? Eso es lo que tengo que evaluar. Estoy diciendo, vea el tipo penal. Y la Fiscalía además dice que hay delito de omisión a socorro. Omisión a socorro a socorro. El 116 dice que tiene que ser un peligro grave para su salud. Pero si usted tiene que ser un peligro de incapacidad médico-legal. Es eso que se confundió el delito de omisión a socorro. Y además si es un delito de peligro concreto. Solo les voy a poner un ejercicio para que se den cuenta ustedes todo lo que tienen que hacer. pero ocupe ese político penal. Esas son estrategias de defensa. Estrategias para la Fiscalía, para la defensa o para ambos. Porque ambos tienen que controlar como eso. Está bien la tipificación del estudiante del hecho. Tengo que evaluar. Conocer los vehículos aprobadores. ¿A qué vehículos aprobadores me lo hacemos? Hacemos esa diapositiva. A la diapositiva, no. No, hay una de tres. A la última diapositiva. La última diapositiva. Tres. Tres. ¿Qué dice? ¿En qué número va a arreglar? A diez lados. ¿Recuerdan esa diapositiva? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El director ya le ha sido hablar de eso, ¿cierto? Pero la sesión pasada se las trae en fe. ¿Qué ha hecho con eso? ¿Qué ha trabajado? Bueno, la Fiscalía ha hecho un trabajo sobre eso. Ya se sabe cuáles son los elementos de prueba realizados. Lo primero que tengo que ver, si me están modificando con una presión preventiva para el día de luz, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Por favor, la empresa de la denuncia fiscal. No hay que estar en la denuncia fiscal, puedo ver que para esos elementos de prueba es lo que hay en el camino. No hay que estar en la denuncia fiscal, no hay que estar en la denuncia fiscal, no hay que estar en la denuncia fiscal. ¿Cuánto en nuestro país vamos a ver? ¿Qué mancana? Poco a poco. Vamos a ir entendiendo de que las cosas han cambiado. Se restringen, no se prestan los expedientes, no se compre, no se presta. Los expedientes se presta, se enturbide, se presta el expediente, se presta el expediente, tiene una copia y se trae una copia. Lo que es derecho a la defensa procesal. Por ahí hay otras cosas que hay que conocer poco a poco. Ustedes tienen que impedir, lo poco va a ser para que usted se ponga a pelear. No se va a poner a pelear, tampoco es para pelear, porque hay que respetar al sistema de imparación de justicia. Entonces lo que tenemos que hacer, jóvenes, es reunir, revisar, reunir, qué cosas, cuáles son los elementos de prueba. Y si ustedes llevan siempre esto, si ustedes llevan siempre el destino número uno de la historia, ¿qué va a decir? ¿A qué va a acreditar? Comiencen a trabajar de esta manera que les he explicado. Si ustedes comienzan a trabajar de esta manera, les va a ser más cito. Todo les va a ser sencillo. Todo lo van a tener más claro. Y ahí les lleva a la causa los elementos de prueba que viene la fiscalía. Los elementos de prueba que lleva la defensa. Eso no tiene que ser. Eso es lo que hay que entender. A eso me refiero cuando decimos que en la teoría positiva, estamos hablando de la estrategia de defensa, la primera. ¿Qué dice ahí? Conocer los elementos probadores. ¿Cierto? Ahí dice ahí conocer los elementos probadores. Entonces, lo que tengo que hacer es conocer. ¿Cómo voy a conocer? Tengo que ir al fiscal, o sea, soy el fiscal, o el abogado, y le digo, ¿cuáles son sus elementos de fiscal? Yo porque le tengo que decir fiscal. Ustedes tienen la carga de la fe, yo no le quiero decir nada. ¿Saben qué pasa? Hoy día hay una teoría que se llama descubrimiento probatorio. Hay una teoría que se llama descubrimiento probatorio. Con el descubrimiento probatorio, todos estamos obligados a explicar y abrir todos los elementos de prueba que tenemos. ¿Ya? Diálogo obligatorio por un imputado. Tienen que conversar con un imputado. Hay que dialogar, el imputado le tiene que contar todo. ¿Sí? Le tiene que contar todo. Cuando van ustedes a México, ¿qué cosa le dicen? ¿Qué dicen a un médico? Al médico le dicen, soy mal, soy fiel, tengo todos. ¿Qué más le dicen? No puedo dormir, ¿sí? Yo me senté en la noche en mi sueño una persona. No puedo decir, ¿no? Sí. ¿Qué le dicen a tu mamá? Al médico. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No digo que no me mientas, porque si tú me mientes, va a pasar que yo defino una madre de salteña, y te voy a decir un tema. Tú me tienes que decir, oh, ¿qué sería? No, no tenemos, no tenemos, no tenemos nada más, ¿qué más? Estaba con las poblaciones, ¿qué más? Quise, no, lo mismo que venía caminando, ¿qué más? Lo coge tomorrow, ¿qué más? Lo tomamos, ¿qué más? Un poquito azúcar, ¿qué más? Desbunda vez, lleno deheaded Scheer, ¿qué más? Entonces, sobre eso saltó la bestiaña,elia Sevilla. Bueno, bueno, ¿cuántos eran? Loْ three y cinco desva Shooting a la verdad en Madrid, ¿cuántos eran? Anthony, la idea, la Curiosity, la Unión de la noche. Tengo todo. Lo que tenía mucho. Tengo todo desahogado. Tengo desahogado. Tienes que decir, pero no me viendo, dime todo. Sí, es más, bueno, eso es, ¿se entiende? Hay que ser rapidísimo, veloz, pero hay que saber, hay que darle confianza, hay que cuidar confianza, ¿cierto? Yo soy su defendido, ¿cómo me tiene usted? Doctora Consuelo, ¿qué duele? Doctora, ¿cómo le dice usted al chico de ahí abajo? Yo soy de Castilla, me digan ustedes. Ya, le voy a decir la verdad. No, yo fui porque yo estaba solo. Yo estaba solo. Pero me va a ser defendido. Me asegura que me hace esa carne, ¿pasa a conversar cuando fue? ¿Cómo es entonces? Entonces, yo estuve con Juan José. Él hizo yo no. Yo estaba parado. Y él lo agarró a la dama que pasaba en ese momento. Y yo tuve miedo de haber ido. Estábamos fumando. Estábamos fumando. Estábamos a las 11 de la noche por eso. Hemos fumado por 100 horas. Estábamos fumando. Y el día de hoy, el día de hoy. ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¿Está bien? ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! Está bien, sin silencio. Muy bien. ¿Qué año obligatorio con el imputado? Si no dialoga, ¿qué cosa le va a pasar? ¿Qué puede pasar, doctor Preco? ¿Qué puede pasar? Oculta hechos de un inicio ¿Y qué puede pasar? ¡Ah! Ni la Fiscalía ni la Defensa puede obviar este paso La Fiscalía no va a conversar con el diputado, ¿cierto? O si debe conversar con el diputado Debe no conversar, debe decir el señor Hay una posibilidad ¿La Fiscalía compensa? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Y luego con la abogada? Bueno, sí ¿Quién es que le denozca que le denozca a la abogada? Sí, sí ¿Quién es que le denozca a la abogada? ¿Quién es que le denozca a la abogada? ¿Mira, sabe qué cosa pasa? Yo no te prometo que el programa para que arregle con la jueza, con la Fiscal Yo voy a conversar con la Fiscal porque en tu caso podría haber una negociación penal Joder, vamos buscando una cargantina ¿Qué le parece? Confías en mí Sí, confió en usted ¿Pero me vas a sacar? ¿Te vas a sacar? No, no te vas a sacar Yo voy a defenderte El que va a decidir si sale tú no sabes quién es el juez el abogado el abogado tiene que decirle la verídica no hay acá que lo voy a sacar quien decide si sale no sabes el juez el problema es decir yo te voy a sacar pero tú no vas a sacar tú no vas a sacar su bien eso es otra cosa eso es otra cosa tú te vas a sacar tú vas a ir a hablar vas a ir poniendo te voy a comportar personalmente ojalá que el juez nos dé la razón eso es de decir ¿se entiende? eso es de decir eso es de decir análisis los hechos tienes que analizar los hechos cabe la posibilidad que hubiera algo de lengua cabe la posibilidad que hubiera algo de previsión cabe la posibilidad que hubiera algo de previsión en cuantos casos ha habido error de tipo error de previsión error de tipo error de persona ¿cuantos casos? yo sé que hay muchos casos pero no se explica la estrategia como descubriente no se explica ¿por qué? no sé la hipositiva porque falta un punto número uno como no hay dominio que el primer punto que estamos diciendo ahí está fallando la deficiencia ¿me entiende? y si usted falla pues pierde la oportunidad de decirle al fiscal de advertirle al fiscal que le haya la posibilidad y hubiera una solución siguiente volvemos abajo análisis los hechos hiciste su plan de trabajo tienes un plan de trabajo ¿sí? ya hiciste tu plan de trabajo ya sabes lo que vas a hacer ya vas a tocar en una hoja ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿con qué tienes que conversar? ¿qué tienes que leer? tienes que trabajar tienes que tener una guía de trabajo ¿qué más? el costado el costado conocer la garantía de la no autoinpremiación lo que le dije antes usted tiene que trabajar así sea juez pero sea fiscal o sea comando tiene que tener siguiente estrategia de negociación ¿qué vas a hacer? ¿vas a atenderte? ¿vas a negociar? ¿qué van a hacer? ¿alguien queda de acuerdo? ¿sí? ¿vas a evaluar positivo o negativo? ¿le conviene? ¿no le conviene? el abogado dice vamos a ir al principio de oportunidad ¿ya? son nueve meses no vas a pagar ¿por qué nadie se controla eso? nueve meses y no pagas ya se olvida y vamos a pregredir ¿no? ¿lo que hagan eso? nos prezcan actualmente realmente ¿por qué saben qué? ¿saben por qué? porque yo como abogado le diría que yo creo que es una solución porque seguramente lo van a decir tienes que pagar una indemnidad de decisión es mejor que te pades el tipo de marraña para que se solucione para que se sea el caso se acaba el caso si tú si tú te dicen cinco meses y pagas cuatro faltando un mes te pueden más bien impulsar y te pueden denunciar y te puedes ir preso con signos de paz por carcelo usualmente carcelo y se acabó yo digo es mejor cancelar sí 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 el sistema fiscal hay un control de los pagos de la CEM de la CEM también perfecto ah es mejor vamos a tener una mejor solución siguiente negociación penal ¿quién es un buen negociador? ¿el fiscal? no el fiscal no es un buen negociador lo vengo diciendo en diversas conferencias el fiscal es un buen persecutor el fiscal no es un buen negociador por eso que para negociador se necesita que tenga un perfil idóneo y el perfil idóneo es de un conciliador y no necesita ser fiscal debe ser un negociador por eso que en todos los distritos judiciales del país debe existir un gabinete de negociación porque los foscares son ¿qué cosa son? carcel de todos y el que va a la negociación tiene un perfil diferente ahí está la diferencia por eso es que cuando va a la negociación el fiscal dice seis años siete años pero llega alguna negociación pide terminación anticipada va a la negociación y no termina negociando que tragan el procedente ¿por qué? si yo fuera a fiscal tengo cien casos si tengo cien casos yo quiero tener nointa y nueve o quiero tener ciento a uno yo quiero tener menos casos y si quiero tener menos casos tengo que salir o estoy pensando que el sistema me dice no yo soy yo soy yo soy y yo digo siete y siete tiene que ser no se trata de eso se trata de hacer negociación y negociación ¿qué cosa es? dialogar fomos los conciliadores yo tengo que perder yo tengo que perder pierdo pero gano otra cosa producción porque gano producción porque tengo que tener producción y hoy en día los fiscales y los jueces despiden producción las únicas que no se pierden que eso son los abogados sí a los abogados no le piden producción pero lo que hacen los abogados es cobrar más ahora sí señor Colombia sería que cada tiene un gabinete ellos tienen un gabinete es decir cuando vas a negociar hay profesionales especialistas en la negociación yo por ejemplo pienso en dos altas digo debería haber un gabinete es decir en la primera fiscalía en negociación va a ser el gabinete que ellos negocien ¿por qué? porque cuando vas a negociar entras un ambiente y cómo se se miente música ¿cierto? tú darías titras tú te hagas el sol te hacen sentir importante te bajan las revoluciones estamos hablando de un buen gabinete de negociación que comienzas a hablar comienzas a mirar y el otro que camina por afuera da la vuelta y ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo le va? que me cuesta ¿qué tal? empatía ¿cierto? perfil tiene con empatía pero si va a venir ¿conciles o no concilien? no concilia no me estoy burlando simplemente estoy diciendo lo que es es decir el negociador el considerador tiene cultura de paz el fiscal también tiene cultura de paz pero además tiene esa cultura de persecución lo que se quiere es una persona que no vea la persecución si no vea solución eso es lo que hay que buscar ¿ya? seguimos acuerdos reparatorios ¿qué cosa buscamos en los acuerdos reparatorios? el artículo 2 del código procesal penal dice y señala que se tiene que solucionar que se tiene que buscar los acuerdos reparatorios utilizando la bien ¿por qué se duele esa dama que está por allá? hay que hacer el territorio ¿no? seguimos mecanismo de simplificación procesal ¿qué cosa tenemos ahí? ¿qué tenemos en mecanismo de simplificación procesal? un proceso penal común se puede convertir en un proceso especial ¿cierto? ¿bien? hoy tenemos un proceso común un proceso común que se convierte en un proceso especial ¿claro? ¿claro? sí señor, sí se puede sí se puede convertir ¿por qué? porque se puede convertir en colaboración eficaz en terminación anticipada ¿qué más? ¿qué más? podría ser un proceso de medida de seguridad uno de los matas uno que está matando dice ¿qué cosa dice? que hizo frene medida de seguridad ¿listo? hoy Tomás dice no, su conducta no es delito ¿qué cosa es? ¿cuál? cuando un proceso común que ya empezó que estaba con investigación preparatoria se convierte en proceso especial ¿se puede? sí señor ¿ya? entonces, atento con eso esto está de acuerdo está de acuerdo si vas a defender o no en la profesión tribunal tienes que saber si eres fiscal tienes que dominar si eres juez tienes que dominar ya en Lima Norte ya hay pedido de colaboración en casa ya ya están llevándose a cabo colaboración en casa hay que dominar esta es una técnica diferente hay que conocer el procedimiento no se trata de aceptar o aceptar hay un tema de colaboración es una hipótesis nada más ¿decien? conveniencia o costos de la ejecución del acuerdo sin nada ¿decien? ¿decien? estrategias de refutación ¿cuántos tipos de estrategias tenemos? 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 ¿cuántas hemos visto? primera diapositiva estrategia de defensa segunda estrategia de negociación tercera Estrategia de Resultación Amor Oigan, no mirá ¿Qué está pasando? ¿Qué está empezando? No, porque no soy colombiano ¿Colombiano? Sí Claro, porque si un peruano No hace traje ¿Ustedes acuerdan? Sí Fíjese Estrategia de Defensa Estrategia de negociación Estrategia de refutación Usted tenga claro Que eso es lo que tiene que hacer como abogado Como abogado Tienes que hacer eso Si fuera fiscal de la misma manera ¿Ya? En fin, te estoy dando Cuáles son las líneas que tú debes Observar Muy bien, pero las estrategias de refutación Tienen diversos niveles Cúrbicos, de nuevo Perfecto Diligencias preliminares Investigación preparatoria En medio Tutela de derechos ¿Sí? Tutela de derechos ¿Ya conozco qué concepto usted da derechos? ¿Ya sé qué concepto usted da derechos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo interrúndan ustedes derechos? ¿Es que usted da derechos Si el fiscal Se ha pasado el plazo De investigación? A ver Eso se va a la audiencia De control del plazo ¿Es que usted da derechos? Si la parte civil Decía pues que lo Lo tenga Como inserto En el proceso penal Como constituyente En el proceso penal ¿Cómo se llama eso? Audiencia de constitución En el actual civil ¿Es que usted da derechos Si tiene que ver Con la libertad de ciudad? Podría ser Podría ser Podría ser ¿Sabes por qué señor? Lo acaba de entender Y es que no ha metido Al caraboz Y no hay ningún elemento En prueba Podría ser Y el juez Va a evaluar Pues le va a pedir Al juez Que se constituya A la comisaría Y el juez Va a ir a verificar Y puede ser Fundada La mentira Puede ser Fundada La mentira De la ley Puede ser Fundada Tiene que leer El 71.2 71.2 ¿Verdad? Y el acuerdo plenario 4.010 Los 17 fundamentos Tienen que aprender Ustedes Ustedes Tienen que saber De ni modo Enseñar Hay problemas Previlícita ¿Ya saben la diferencia Entre previlícita Y previlícita Y previlícita ¿Cuál es la diferencia Entre previlícita Y previlícita Y previlícita A ver A ver La previlícita Tiene que ver con La moderación De derechos fundamentales ¿Y la previlícita Y la previlícita A ver ¿Cuándo es la previlícita Cuando se infracciona La ley Y pues es prueba Ilegal Son dos cosas Diferentes Previlícita Cuando se viola Derecho fundamental Previlícita Cuando se afecta Una norma Que aparece En la ley Fíjese Ustedes deben Marcar la referencia ¿Y qué pasaría Si es que Si es que En el judicial Se debía Del procedimiento De la ley ¿Qué sería Prueba Ilegal Fíjese Propuesta Probatoria ¿Cuál va a ser Su propuesta Probatoria De descarga ¿Han definido Ustedes ya Cuál va a ser La propuesta Probatoria ¿Qué es lo que Vas a llevar Cuáles son Las de cargo Y cuáles son Las de descarga ¿Sí? ¿Y qué pasaría Si ustedes Hacen una propuesta Probatoria De fiscal Y el fiscal No la provee Los abogados Muchos se pierdan Que necesitamos Un tiempo Fiscal Y el fiscal No lo provee Pasó un mes Pasó un mes Y todo lo provee Eso es lo que dicen Los abogados ¿Qué hacen ahí? ¿Van a reiterar De derechos? ¿Reiteran? ¿Qué hacen? ¿Van a recuperar El acuerdo fiscal? ¿Qué van a hacer? A ver Doctora ¿Vos no se vayan A ver Mirando? ¿Mañana Cuando no salen? Muy bien ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué hacemos Si el fiscal No provee A ver Si no provee El fiscal ¿Qué hacemos? Mira lo que dice Abajo Requerir Después Una audiencia Por falta De objetividad Lo que van a hacer Es pedirle Una audiencia Por falta De objetividad Fiscal ¿Y dónde Está el fundamento? Artículo 4 Título criminal Del código Procesal General 2004 Artículo 4 Artículo 4 Artículo criminal Del código Procesal General 2004 Audiencia De falta De objetividad Es que no está Siendo objetivo El fiscal El fiscal Tiene que ser Objetivo Y eso Tiene que ser ¿Ya? Ilegalidad O jura De la carencia Y custodia Fíjense La carencia Y custodia No es legal Se ha roto La carencia Y custodia Como se ha roto La carencia Y custodia Es ilegal ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer Ahí? ¿Qué hacemos ahí? Es ilegal ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que tener Una estrategia Por eso Que se llama ¿Cómo? Estrategia De refutación Le estoy poniendo Todos los caminos Que podría ser Siguiente Insuficiencia Prodatoria ¿Ya? No hay Insuficiencia Prodatoria Fíjense Se puede Rebatir La teoría Política ¿Sí? Se podría Rebatir La teoría Política De la Fiscalía Claro que sí La Fiscalía Desarrollo De investigación Preparatoria Por delito De voto Agravado ¿Y el fiscal Puede acusar Por robo Agravado? Con el código De voto Si lo puede Cuidado ¿Ya? No hay A pensar Que el fiscal No lo puede Hacer El fiscal Te puede Arribir Proceso Por De repente Por pacto Responda Que no No le Llame La atención Se puede Sofrente Ustedes Pueden Cómo Es que Empezó Por un Delito Y termina Así es Señor La ley Señala Que el fiscal Puede Hacerlo Si Empieza Por un Y puede Acusar Por O Cómo Can Porque Es su facultad Ellos Ellos Están Abriendo Investigación Conforme Va avanzando La investigación Y va Reuniendo Los elementos De comisión De repente No tiene Los elementos De comisión Para Agravado Pero Si consigue O logra Los elementos De comisión Para Agravado No se Vayan A confiar Vayan Ustedes A pensar Que Sigue Siendo Que La fiscal No puede Hacer Si puede Hacer Además La fiscal En su Primer Congreso Que han tenido Los fiscales Y no me Tico Por Hacer Va Por Recuerdo El departamento En ese Momento También Han hecho Su Acuerdo Diciendo Que También Se puede Hacer Pero Existe Una Norma Que Ya Lo tiene Vigente Todo Está Vigente Para Los Departamentos Donde Está Vigente El Código Procesal Penal Pregunta Ahí Tiene Pregunta Ahora La Pregunta Que Tenga De Doctor Contra Para la libertad sexual No es requisito previo Para la calificación El sacrificio Reisco Legal Para que Termine Ser Viva Violación O Es Acta Contra El Código Si ¿Qué pasaría Si empiezas La investigación Por Andra Contra El Código Si Las víctimas Dicen No Solamente Se Tocan Más Cuesta De Espana ¿Cierto? Cuesta De Espana ¿Cierto? Y Resulta Que Luego Que Pasaría En 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 No Había Simplemente Tocamiento Si No Había Ni O Cosas Que Existió Una De Enfloración ¿Eh? Repetuvo Una Enfloración Repetuvo Un Inim Y Siempre Cosas Entonces Claro Por eso Se Hace De Cosas Por eso Que Hay que Estar Atento El Abogado No Se Puede Confiar Si Yo Fue Abogado Al Código Dó Mi Cuatro Tendría Que Estar Al pie Del cañón Si Fuera Pescar Tendría Que Estar Al pie Del cañón Y decir Ahí 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 Porque No Te Puedes Cuidar Con el Código Procesal 2004 No No Como Como Código De 1940 Que Pescar Un Escrito Lo Dejabas Ahí Volvías Al Medio Año Presetar Un Descrito Volvías Al Otro Medio año No Vaya Pensar Que Es Así Como El Código 2004 Tienes Que Estar Ahí Continuamente Ahí Ahí Están Los Cambios Ahí Están Los Cambios Porque La Avanza Y Avanza Y Y Los Pasos Caminos ¿Por qué ASon Los Tienes No Pódem Bueno, lo que sucedió en público, ¿qué pasa es que hay gente que se debe buscar, denuncia a un profesor por el grito contra el violón de espalda? No encuentra el tratado médico, no encuentra violación, ¿qué pasa es que modifica el contrato contra el grito contra el grito? ¿Qué pasa es que se lleva a cabo todo el proceso? Y el fiscal insiste en una pena de 11 años, porque son menos de edad, los delitos contra el grito, los delitos contra el grito. Gracias. ¿Es una conversación sexual? No, no. Es una conversación sexual, está un poco corto. Es decir, la fiscalía, un proceso fiscal, ¿sí? La fiscalía puede calificar la conducta luego de concluir sus investigaciones. ¿Con qué es eso? ¿Con qué? Gracias. Gracias. Y cuando termina la investigación preparatoria, ¿qué cosa tenemos? Elementos de comprensión. Se da cuenta la diferencia, es decir, ¿cómo vamos avanzando? La investigación tiene que ir avanzando, tiene que ir creciendo el problema. Creciendo. Empieza con elementos reveladores, elementos que revelan. Pero cuando termina, elementos de comprensión. Esa es la diferencia. Es que hoy día, cuando está concluyendo la investigación, la Fiscalía ya tiene elementos de comprensión, que no los tenía con el tesoro. Esa es la justificación. Falta de imputación necesaria. La falta de imputación necesaria, ¿por qué falta de imputación necesaria? Porque sencillamente la Fiscalía no tiene una definición fáctica clara, precisa, coherente. Clara, precisa, coherente. ¿Sí? Hay un H.C., hay un aviacorpo, ¿cierto? Hay un aviacorpo que nos dice, la Fiscalía tiene que explicarlo de forma clara, precisa, ordenada, concisa, consolidada, lógica, coherente. Ustedes dicen que todo lo que nos tiene que decir. Ustedes tienen que definir cuál es la imputación. Eso. Si no hay eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no hay imputación necesaria? Si no hay imputación necesaria, lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa es? Tenemos que combatir. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Revisen ustedes el Acuerdo Plenal 2-2012. 2-2012. ¿Verdad? Siguiente, conveniente, por ejemplo, también tienen que evaluar la conveniencia de la transferencia de competencia. La Fiscalía está pidiendo transferencia de competencia, que un caso de Catamarca pase a la Sala Nacional, ¿están de acuerdo ustedes? ¿Cómo se llama eso la estrategia? Es que está queriendo que un caso de Chimbote se me dañino. Es que está pidiendo que un caso de Acucho pase a Ica, contra el gobernador regional, como pasó. Como ya había muchos problemas, había problemas que vivieron transferencia de competencia, y la transferencia de competencia me pidieron a la Ica. Un caso de Acucho terminó en Ica y el Correo. Ya os poniendo, os poniendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la ley, procesal, ocupado, permite todas esas cosas. Por eso, ustedes tienen que saber. ¿Verdad? Siguiente. Seguimos con la estrategia. Evaluación de los hechos. ¿Han evaluado los hechos? ¿Cuántas veces se evalúan los hechos? ¿Evalúa o no van a tener que evaluar los hechos? ¿Por qué tienes que evaluar los hechos? ¿Por qué? Porque no tienes, porque no hay teoría del caso. No tienes teoría del caso desde el primer momento. Yo lo comparto con algunos colegas que nos dicen que la defensa tiene su teoría del caso desde el primer momento. Yo no lo comparto. Es que no hay teoría del caso desde el primer momento. La teoría del caso empieza para la defensa después que conozca la acusación. ¿Me entienden? Si está empezando el partido por un delito y la fiscalía me está calificando por otro tipo penal, ¿Cómo vas a tener teoría del caso desde el primer momento? La teoría del caso, la defensa, ¿te define cuándo? Cuando la fiscalía dice, acá está su acusación madrugada. A partir de ahí, define teoría del caso. ¿Y qué cosa tenías antes de todos? Hipótesis. Tenía solo hipótesis. Líneas de investigación nada más. Eso es lo que teníamos. Líneas de investigación, hipótesis. Pues cuando la fiscalía me dice, acá está la acusación, yo tengo que definir cuál va a ser mi postura, mi visión, cómo voy a soportar, cómo voy a entusiar. ¿Está claro? Estamos en eso. ¿Cómo se llama antes de la febrera? Hay hipótesis, líneas de investigación, hipótesis nada más. La fiscalía también tiene hipótesis. Análisis de evidencia. Si hay evidencia, mire, tenemos en la evidencia, tenemos en la pesquisa policial. ¿Qué cosas tenemos en la pesquisa policial? Tenemos algunos elementos que conforman la carrera de custodia. ¿Qué cosas es lo que tendría que ver? La idoneidad, la actitud probatoria, la idoneidad, tíria, actitud probatoria. Miren lo que tengo que evaluar. Porque tengo que evaluar todo eso. ¿De quién suena su teléfono? Insignificancia penal de la acción. ¿Han evaluado o no han evaluado? Imputación objetiva. Y ustedes tienen que evaluar la imputación objetiva. Cuando venga el doctor Carl Jung acá, haceros una explicación, porque lo venía en la voz, haceros una explicación excepcionalísima, para unir él, cuando usamos una explicación, ahí les va a decir a ustedes, va a explicar el tema del juicio de derecho, imputación objetiva, cuándo es significancia, cuándo tiene significancia penal o significancia social. Eso es lo que tenemos ustedes que evaluar. Imputación objetiva, imputación subjetiva. Falta de dolo. También vamos a tratar, en la última clase, va a ser poder ver dolo. Hay dolo, hay dolo, hay ausencia de dolo, esas cosas. Pueden rebatir la hipótesis fáctica de la verdad. Estamos en la presentación. Todo lo que tienen que hacer, ahí está. Ahí les voy diciendo todo lo que tienen que hacer un abogado o un fiscal para poder ganar el caso. Siguiente. Ya está. ¿Y qué pasa si hay concurso de leyes finales? Hay concurso de lito, hay concurso de leyes finales. ¿Sí? ¿Se han anticipado una estrategia aversa? ¿Cómo puedes conocer la estrategia aversa? ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Cómo podrían conocer la estrategia aversa? A ver. ¿Cómo se podría conocer la estrategia aversa? ¿Se van a meter al estudio de los colegas? ¿Se van a meter al espacio de los colegas? ¿Se van a meter al espacio de los colegas? ¿Al estudio de los colegas? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a conocer la estrategia aversa? ¿Qué hacen? Analizando las pruebas aversa. ¿Se pueden meter a la oficina de los colegas en noche? ¿Se van a mover a diámenos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para conocer la estrategia aversa? ¿Quién le diga eso de vos el público de ver? Analizando las pruebas aversa. ¿Conocer aversa? ¿Cómo conoces a la adversa? ¿Vací a las noticias de escuchar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo conoces tú a la adversa? ¿Qué vas a hacer? ¿Para conocer su estrategia aversa? ¿Para conocer su estrategia aversa? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Quién me contesta? A ver, ¿qué haces? Quiero llegar al punto 2. Anticipación a la estrategia. ¿Cómo llevo ahí? ¿Cómo anticipo? ¿Qué haces? Hoy día, estás acá. Estás como abogado. ¿Qué tienes que hacer para conocer al adversario? Aunque tienes que caminar al frente. Ubícate. Ubícate. Y pisa. ¿Ah? Ponte como fiscal. Y el fiscal, ¿cómo qué se tiene que poner? Como abogado. Es la única manera que no te puedes hacer cuando te metas en las noches o que quieras. Hace estudio. Tienes que hacer tan mejores. Tienes que hacer ensayos. Tienes que trabajar en equipo. Es lo único. Y así lo vas a conocer. ¿Por qué? Porque ya has ido a escuchar. Porque ya sabes su visión. Ya sabes cómo piensas. Y a lo otro lado es una audiencia, dos audíces. Ya está. Listo. Ven a mi formación. Este señor hay que prepararlo bien. Eso es lo que hacen los grandes estudios, señores. Así se dan a los casos. Preparan ustedes así su casa. Así preparan. Está muy bien, entonces. Está muy bien. Perfecto. No me necesitan. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que anticiparse a la estrategia adversa. Y la única manera de conocerlos es hacer cambios de roles. Pasar a fiscal. Siendo abogado pasó ser fiscal. Y fiscal pasó ser abogado. Listo. Esa es la única manera. Ya te metiste a la cabeza de la adversa. Pensando como él. Pero si no piensas como él, a la suerte. La piedad. La piedad. Grado de autoridad y participación criminal. ¿Sí? ¿Qué hace algo? ¿Y debe estar con el profesor Pinoz? ¿Estoy con el profesor Pinoz? ¿Qué hace? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Hay diferencia. ¿Ya se ha evaluado? ¿Ya se ha controlado? ¿Ya dominas la teoría del dominio del hecho? ¿Ah? ¿Dominas la teoría del dominio del hecho? ¿Dominio de la acción? ¿Dominio de la voluntad? ¿Sí? Estamos bien. Si conoces eso, entonces ya sabes quién es autor, quién es autor, quién es participio primario, participio necesario, participio secundario, o hay un plan global criminal. ¿Qué sabes? ¿Dominas todo eso? Perfecto. ¿Ya sabes qué cosa es autoridad medial? ¿Qué es el papel? Principios de incomunicabilidad de las circunstancias. Ejemplo. Juan y Pedro. Juan y Pedro. Acuérdense. Vienen caminando por la avenida libre, para centrarnos, y dicen, ¿están mirando aquí, viene allá? ¿No me va a terminar hablando con el teléfono? Necesitamos gastarse. ¿Listo? Van, 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 y la víctima se va acercando. La víctima pasa, se da la derecha de la muerte, cogotes, pero uno de ellos saca su revolución y lo mata. ¿Qué habían planificado ellos? ¿Matar o robar? No, no, no. Ah, no. Habían planificado robar, ¿clanificaron matar? No. Muy bien. ¿Y cuál es mi argumento jurídico para decirle que uno cometió robo y el otro robo con su secuente muerte? ¿Cuál es mi argumento? ¿Cómo se llama? No ha de planificar primero qué cosa planificar, qué cosa decidir, qué cosa querías hacer conscientemente. De nuevo, el 26 del Código Penal. ¿Qué dice el 26 del Código Penal? Principio de Incomunicabilidad de las circunstancias agravantes. ¿Se entiende? Las circunstancias agravantes de uno no se pueden transmitir al otro. ¿Tiene el Código Penal? ¿Tiene el Código Penal? Ya tiene el Código Penal. ¿Ven? Las circunstancias agravantes de un sujeto no se pueden transmitir al otro. A ver, ¿qué pasa con suelo? 26 con el Código Penal. Nada. No se demora. No se demora. Toda. Las circunstancias y cualidades personales. Ale. Las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de algunos de los doctores o partícipes no modifican a los otros doctores o partícipes del grupo hechicurino. Las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de algunos de los doctores o partícipes no modifican a las de los otros doctores o partícipes del grupo hechicurino. ¿Se entiende? ¿Qué cosa se entiende? Mira, digo, ¿se entiende? Sí. ¿Qué cosa se entiende? ¿Ah? ¿Qué es lo que han acordado dos personas? Dos personas han acordado sus tareas. ¿Cierto? Muy bien. ¿Quién tuvo el arma blanca? ¿Quién tuvo el arma blanca? ¿Los tres? ¿Los dos? ¿Qué cosa habían acordado? Muy bien. Pero los dos directivos habían acordado las cosas. Muy bien. ¿Y quién fue el que sacó el arma de fuego? ¿Conocías que tenía arma de fuego? No lo conocía. ¿Sabías que tenía arma blanca? No sabía. ¿Y quién hizo? ¿Y tú? ¿Tú le dijiste que ibas a hacer eso? No. Muy bien. ¿Se entiende de específico? No. Estudia lo pues. Analícelo pues. Analícelo. Analícelo. Ese principio es que tiene que dominar. Si no domina, siga trabajando así como está.